En estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero gozar Después de un año entero buscándome la vida, no hay nada que me impida Gozar mi navidad, la falta de mi pueblo, no la soporto más y no me para nadie porque me voy pa' allá La falta de mi pueblo, no la soporto más y no me para nadie porque me voy pa' allá Y al estar con mi gente, yo le digo a mi vieja, prepáreme la romba que mejor me queda Voy al telefonito y llamo a mis amigos, para que por la noche se unten conmigo Y es que en la vida hermano, después de trabajar, hay que sacar el tiempo pa' bailar y pa' gozar De compartir alegre, junto a las amistades, por eso estoy sabroso, en estas navidades Ayer que salí a la calle me encontré con Margarita, como yo andaba tomando le brindé una copita Ella me dijo que no y yo le seguí insistiendo, entonces me contestó Vamos a seguir bebiendo y la voy levantando en la noche Apunte copa La voy levantando en el día Apunte copa La fui dejando borraquita Apunte copa La fui levantando en la noche Apunte copa Me vino para su casa y allí seguimos bebiendo, bailando el día y la noche Después la invité a mi casa, se dormía muy tranquila, pero cuando despertaba era pidiendo la copa La copa yo se la daba y la agarraba, muy contenta se la llevaba a la boca Y me decía esto, si es sabroso te lo suplico a mi seto que me sigas dando copa Y la fui levantando en la noche Apunte copa Y la fui levantando en el día Apunte copa Me la fui dejando borraquita Apunte copa Me la fui levantando en la noche Apunte copa Ya se le cayó el colombión Donde ya se colombiaba Pues se le acabaron los dos dos A la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa, navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinabido La chica del pavido, navido Y el cordón del chorombel La que quiera ser mi amiga Es cosa debe tener Buen caballo, buena silla Buenas piernas pa' correr Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa, navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinabido La chica del pavido, navido Y el cordón del chorombel Música 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 Acaba de una vez de un solo golpe ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué quieres matarme Después? Que pasen muchas horas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Música A gozar todos Gozar roncona Así Música Pero ya esta minera se formó el rumbo Pero ya esta minera se formó el rumbo Quinto llama rumbo Se formó el rumbo Quinto llama rumbo Se formó el rumbo Ya que la fiesta Muy pronto ha de empezar Muy pronto ha de empezar Ya las parejas se deben de formar Listo la guitarra Música Listo la guitarra Listo la guitarra Ronto sonará Música Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, 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 ron Pa' que gocen bomba de las navidades, ay na' más. Bomba de las navidades, pa' que gocen bomba de las navidades, ay na' más. Bomba, que yo le traigo mi bomba rica, para que gocen, ay na' más. Bomba de las navidades, pa' que gocen bomba de las navidades, ay na' más. Caballera, mi bomba es buena, es navideña, puertorriqueña, ay na' más. Bomba de las navidades, pa' que gocen bomba de las navidades, ay na' más. Bomba de las navidades, pa' que gocen bomba de las navidades, ay na' más. Como se baila en puertorriqueña, esta bomba es pa' gozar ya. Es la bomba navideña, la bomba puertorriqueña. Yo las traigo pa' que gocen, yo las traigo pa' que gocen, oh, no se dejen sorprender. Báilela en la punta de pie, como la bomba se baila. Bomba de las navidades, pa' que gocen bomba de las navidades, ay na' más. Otro año que llega y otro que se va, dejando mucha tristeza, nada de prosperidad. Ay, 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 ay. Así que no tengo nada, dos gallinas, cuatro perros, tres burritos, cuatro yevas y un caballito. ¡Viva diciembre! ¡Vamos a comer lechona! El tiempo pasa y se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad. Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va. Ay, que se va, que se va, que se va la vida. Ay, que se va, que se va, que se va el amor. Ay, que se va, que se va, todo es natural. Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal